Es momento de estar en Camila de Once Varas, con Cajas. ¿Y quién se metió en Camila de Once Varas? Julio, hoy hablaremos sobre el rector de la Universidad de Los Andes, de Alejandro Gaviria. Hasta el momento no ha renunciado a su cargo y no se ha reunido con las directivas, con sus jefes. Pero este viernes podría ser un día decisivo para su futuro, porque tendrá la reunión con todo el comité directivo de la universidad. Si por fin se decide a lanzarse a la presidencia, este es el momento propicio para hacerlo. Supimos que los jóvenes que han impulsado su candidatura ya tienen listos los comités programáticos para estructurar el programa de gobierno y apoyar todo el tema de las comunicaciones. Y estos comités están en cada departamento. Lo tienen todo listo. Solo están a la espera de que Gaviria dé el sí. ¿Qué es lo que lo ha puesto a pensar? Fuentes cercanas nos dicen que son varios factores. Por ejemplo, que las directivas de la universidad no han sido nada flexibles con este tema. Incluso han intentado inmiscuirse en algunos encuentros con los jóvenes, en lo cual no ha caído nada bien. Otro factor es la posición de la familia, que al comienzo se oponía a la idea. Y a esto se suma el futuro de Carolina Soto, la esposa del doctor Gaviria, quien actualmente es codirectora del Banco de la República y posiblemente tendría que renunciar al cargo. Son varias las presiones que ha tenido el doctor Gaviria y el tiempo apremia y más si decide lanzarse por firmas. Por parte del nuevo liberalismo no se han tomado decisiones aún porque se está a la espera de la notificación de la sentencia de la Corte para conocer el alcance y el camino a seguir. Así que este viernes podría haber humo blanco. ¿A usted qué le han dicho, Julio? No, estamos trabajando ya la campaña con la universidad como si nada. Y el doctor Gaviria ha estado muy pendiente. Él personalmente supervisó el libro de los muchachos que salvaron su carrera, la última campaña de la W. Y no, no le tengo datos, María Camila. Estoy en manos suyas, Camila Conca. Así es de que esperemos al viernes, dice usted, ¿no? Claro que sí, hasta ayer no había una decisión tomada. Pero este viernes sí es esa reunión con el comité, con sus jefes. Entonces, este día sí sería decisivo para su futuro, su futura candidatura presidencial. Sí, aquí tenemos diferencias. ¿Y es si se va por firmas o con el nuevo liberalismo? Sí, el tema del nuevo liberalismo es que todavía no se tiene la sentencia de la Corte. Entonces, el Consejo Nacional Electoral debe recibir toda la documentación para avanzar en el tema de la personería jurídica. Así que, por el nuevo liberalismo, todavía no hay decisiones. Esperemos a la reunión del viernes.